Después de mucho trabajo no estamos aquí, cumpliendo nuestro sueño como te prometí. Muchas bendiciones, panos que hablan de mí, todo es por vosotros los que estáis hoy aquí. Estamos bien, estamos bendecidos, tú siempre bailas con la orquesta suavecito. La vida que soñé, no la estamos dando, suavecito va llegando y que suena el mambo. Estamos bien, estamos bendecidos, tú siempre bailas con la orquesta suavecito. La vida que soñé, no la estamos dando, suavecito está llegando y que suena el mambo. Las que no me llamaban, ahora me están llamando y los que no creían, ahora me están rezando. Yo no cambié, mi vida está cambiando y ya yo lo logré y tú sigues tratando. Y estamos bien, 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 y tú te la pasas bien, 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 bien. La música que quiero, que baila el mundo entero, tú te la pasas bien, 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 bien. ¡Oh! Ya lo sabes, baby. Y llegó, suavecito. Ya le estamos bien, cada noche dando a nuestro cielo. Estamos bendecidos, my friend, y lo hacemos pa' que lo consen, yeah, yeah. Vas a disfrutar, esta noche lo vas a bailar, que no te lo tengan que contar, suavecito vuelve a brillar. Y quiero una mano arriba, toda mi gente con esa mano arriba, con suavecito, con esa mano arriba. Con este ritmo que es pura, mi mamita, yo te lo digo porque ya estamos bien, ya estamos bendecidos. Y estamos bien, 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 bien Bien, bien, bien La música que quiero Que baila el mundo entero Tú te la pasas bien, 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 bien ¡Uh! La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la